Música Buenos días a todos los que nos escuchan Pues hoy nos tomamos con una, nos levantamos más bien con una noticia que decía acerca de Veracruz que no ha podido solventar algunas recomendaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación Sin embargo queremos decir que aquí en este caso hay cuestiones que han aprovechado los candidatos o precandidatos de los partidos políticos contendientes para llevar a Aguasumodino Uno siempre ha sido el que ha estado muy insistente en que los corruptos deben estar en la cárcel Hoy se le suma el del Partido Revolucionario Institucional en que también basado en ese comentario de hoy de la Federación Dice lo mismo, que los corruptos deben estar en la cárcel Y especifica el que va a ser un gobierno honesto Yo pregunto, ¿ha habido gobiernos honestos en el PRI? Este es uno de ellos Y Veracruz desafortunadamente ha estado en boca de todos Aquí quiero recalcar muy bien que Veracruz es un estado, no es una persona Los veracruzanos malos son los corruptos